Novena por la Asunción de la Virgen María Séptimo día En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Epílogo de la vida de María Alégrate, María, llena de gracia, porque has escuchado la Palabra Divina. Lucas 8, 19 al 21 Su madre y sus hermanos fueron a verlo, pero no pudieron acercarse a causa de la multitud. Entonces le anunciaron a Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren verte. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la practican. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las seis palabras de la Virgen nos han ido desvelando el verdadero perfil humano-espiritual de María, a través de las etapas concretas de su vida por las que ella fue caminando en fe, esperanza y amor, en disponibilidad y aceptación de la misión a ella confiada, conformándose progresivamente a Cristo. María se nos muestra, decía Pablo VI, como la Virgen oyente, orante y oferente, como la Virgen fiel, coherente desde el hágase de la Anunciación hasta el hágase silencioso al pie de la cruz, ofreciéndose al Padre con Cristo y en Cristo por la salvación del mundo. Si la Asunción de María solo se explica a través de su maternidad divina, también puede decirse que la Asunción fue el epílogo de la historia de María, el coronamiento de toda su vida mortal y de su misión en la tierra. La Virgen, la llena de gracia, la que es sagrario y esposa del Espíritu Santo, transformada y vivificada por Él, es asunta en cuerpo y alma al cielo. Está completamente compenetrada e identificada con Cristo, y ahora, en la gloria, intercede por todos, para que el Padre envíe sobre su iglesia el Espíritu y configure a los hombres en su Hijo Jesús. Por tanto, bien podemos decir que la Asunción de María nos evoca también el poder de su poderosa intercesión, de ahí nuestro culto de alabanza a la medianera de todas las gracias. Peticiones Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que permaneció firme y fuerte junto a la cruz de su Hijo, te pedimos para que sepamos estar junto a los enfermos, y seamos portadores de Evangelio, consuelo y paz. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, por intercesión de la Virgen María, que fue elevada al cielo y glorificada sobre los coros de los ángeles y santos, te pedimos que ella mire con materno amor a todos, y dirija nuestros pasos, y nos impulse a encarnar el espíritu y carisma que vivió Santa María, para que recorriendo el camino de la caridad perfecta, lleguemos un día a la gloria del cielo. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el día de hoy.